Así es amigos, pues bueno, continuamos en este magnífico programa que es Tres Grupero y la verdad me siento muy honrado y muy orgulloso de este magnífico grupo, mi queridísima chacha, que son Los Nuevos Empresarios ¡Ay no más! Oye, la verdad, plebe, es que onda con ustedes, traen un cotarrío a todo lo que da ya nos pusieron a bailar, nos pusieron a cantar de todo, pero la verdad, más que nada, que me gustaría antes de que iniciamos con la entrevista, que pasen los teléfonos para que la gente que nos está viendo ya en Casita y quiera, sabes que yo quiero los nuevos empresarios en mi boda, mi bautizo, mi divorcio en todo se vale, ahí van a estar los nuevos empresarios, ¿quién me ayuda? Por este lado, véngase El que sigue es 686-102, ah no, 108-0268 No, no, pues ese tampoco era, ah no, 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 sigue ese, otra vez, estamos en quebra, le vamos en quebra, otra vez 686-108-0268 Oye, aquí el otro es el de la suera, no, hablando de suera, ¿está casado usted, hijo? No Hombre, ah no, pues aquí es un requisito, ¿no? Los músicos Puede estar soltero, el músico debe de estar soltero, si está casado, discúlpeme señora, señorita, cuando ya sube un escenario, el músico es Soltero Totalmente, totalmente, y es cosa que deben de saber, bueno, ahí el muchacho de la esquina ya debe de saber, pero ese es un requisito, ¿no? Sí, ni modo, ¿qué se le puede hacer? No se le puede hacer nada ¿Cómo se llama tu puta? Clarisa ¡Toma Clarisa en tu jeta! No, no, no seas así, no, no le creas Clarisa, eso de las mujeres ya es psicológico de que uno debe de estar ya mentalizado de que así tiene que ser, pero estos muchachos se portan súper bien, no me consta, pero se portan bien Bueno, oye, pero el sueño de los nuevos empresarios, así, ¿cuál sería? Pues sería llegar a lo más alto posible, la verdad que estamos echándole muchas ganas y desde abajo a pegarle hasta arriba Ok ¿Está pensando el número todavía? A ver, por ese lado, el sueño de los nuevos empresarios, ¿cuál sería tu sueño como los nuevos empresarios? Pues igual lo mismo, pienso que los tres tenemos la misma mentalidad para hacer las cosas muy bien O sea, que ustedes no se miran en un billboard, en los grama y nada, en todo Y, oye, la verdad yo no sé, pero también puede ser entre novelas, ¿por qué no? Ah, ¿verdad? Aunque no sea de música, ¿verdad? Pero estaría bien Sí, aunque no sea de novelas, todo el rollo Oye, pero también fíjate, este, a mí no nomás los músicos, chas, chas, hay que decir la verdad, porque también por esto los muchachos También los conductores, subimos al escenario y somos Solteros Ah, toma, ¿ves? Betancur, ahí te va el saludo No, no es cierto Ya sabes, yo estoy trabajando, mijo, estoy trabajando La pati, ya lo sabes, que pati, ni le hagas de todo, mijo, ya sabes que la casa, yo le hago los trastes por el escenario, soy soltero ¿Algo quieres agregar, chichón? Nada más decirles que no se pierdan esta ocasión, tres, Grupero y todas las demás, porque va a estar en la compañía del grupazo Los nuevos empresarios